¡Judí! ¡Pontan tus hijas! ¡Diles que ya estamos aquí muy hambrientos! ¡Todo el día aquí! ¡Y no pueden tener un... ¡Ay, carajo! ¡No puede hacer nada bien! ¡Te lo vas a comer todo! Hoy me topé con don Hipólito y hablamos acerca de casar a Andrea con su hijo, el mayor. Lo importante es que nos ofrecí unas vacas y unos borregos a cambio. ¿Yo podría ayudar si me enseñan a andar a caballo? ¡Tú para lo único que sirves es para estar en la cocina! Si por mí fuera... ¡Hija, para la ciudad! Estudiaría una carrera. Yo me iba contigo. Nos queremos ir para la ciudad a estudiar. Pero están locas ustedes. En la mañana escuché hablar a estas mugrosas con mi mamá diciendo que se querían ir a estudiar a la ciudad. ¿Qué? ¿A ustedes nadie les ha dado permiso de irse? ¡Órale! ¡Se me largan las tresas de esta hora a dormir! ¡Para que sepan cuál es su lugar! Pero por si a ti se llevan, que se aguanten. ¡Por bien! ¡Judín! ¡Pontan tus hijas! ¡Diles que ya estamos aquí muy hambrientos! ¡Trabajamos mucho y tenemos hambre! Ya, Manuel, ya viene la comida. Mi mamá bien sabe que debe tenerlo a plato ya listo. ¿Qué están haciendo? ¿Cachando moscas o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya, niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo el de aquí! ¡Y no puede tener nubes de sable! ¡Ay, carajo! ¡No puede hacer nada bien! ¡Limpia eso, niña! ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? Pues por otro plato. ¡Ponlo aquí! ¡Órale! ¡Aquí no se despedicia ni una migaja! ¡Siéntate, Mari! Sí, papá. ¡Te lo vas a comer todo! ¡Ahora sí! ¡Ve por lo que falta! ¡Así se tratan las viejas! ¡Así entienden ellas a puras órdenes! Tienes razón, papá. ¿Qué? ¿Está bueno? Oiga, papá. ¿Por qué no me lleva allá al rancho a ayudarle? Yo podría ayudar si me enseñan a andar a caballo. ¡Está loca, niña! Tú, pa, lo único que sirves es para estar en la cocina. ¿Oyistes? No me quites más el tiempo horario. ¡Lárgate de aquí! ¡Móvete! Manuel, tu lonche. ¡Ah, ya! ¡Oh, me gusta! ¡Ya, vete tú también! Sí, que les vaya bien. ¡Adiós, ma! ¡Adiós, Manuel! Estén viendo más, papá. Así debe ser. ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! Oiga, ma. ¿Por qué no puedo ir para el rancho? Yo estoy fuerte. O, pues ya de menos, estudiar. ¡Ay, no, mija! ¡Quítate! Esas ideas de la cabeza. Eso es solamente para ellos. A nosotras nos corresponde estar aquí en la casa y cuidar y tenerlos contentos. Ya te vas a casar y entonces te va a tocar hacerlo todo a ti solita. Así que vamos a empezar porque tenemos mucha talacha con la ropa sucia. ¡Ándale, vente! Sí, ma. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué la paga? Porque quiero comentarles algo importante. Hoy me topé con don Hipólito y hablamos acerca de casar a Andrea con su hijo, el mayor. Pero, papá, su hijo tiene más de 50 años. ¿Y eso a ti qué te importa? Lo importante es que nos ofrecí unas vacas y unos borregos a cambio. Y eso para mí es un buen trato. Pero, papá, nosotros queremos casarnos con alguien que queramos, que nosotros elijamos. ¿Y a ti quién te pidió que abrías la boca para opinar, mocosa imprudente? Nadie te pidió tu opinión. Nadie te pidió que hablaras. En esta casa sí hace lo que yo digo. Y se van a su cuarto las dos. ¡Órale! ¡Lárguense! Préndeles que nos vamos a pasar el fútbol. ¡Ahí está, papá! ¡Amá, tráguese unas bebidas! ¡Muévase! ¡No estén chillando! ¡Muévale! No puedo creer que te quieran casar con ese viejo. ¡No es justo! ¡No es justo que solo ellos puedan escoger lo que quieren! ¡Yo no quiero casarme, Mari! Tranquila. Vamos a hablar con mi papá para convencerlo de lo contrario. ¿Hasta crees que lo vamos a poder convencer? Esto no es lo que yo esperaba de la vida. Si por mí fuera, me iría para la ciudad. Estudiaría una carrera. ¿De veras? ¡Yo me iré contigo! Sí. Yo quiero superarme. Quiero... Quiero ser independiente. Y ayudar a la pobre de mi mamá. Sí. Mi papá la tiene rete asustada. Tal vez sí hablamos con mi mamá. La podamos convencer a ella de irnos las dos juntas. Y así podríamos ayudar a mi mamá a darle la vida que se merece. Que merecemos, Andy. Vamos a hablar con mi mamá. Porque tú con ese viejo no te casas. ¿Qué pasó, mi hija? Queremos hablar con usted. ¿Qué traen? Que andan tan misteriosas. Es que anoche estuvimos platicando de eso. Que quieren casar a Andy. Y yo no quiero eso, mamá. Nos queríamos ir para la ciudad. A estudiar. Pero están locas ustedes. Su papá no las va a dejar irse. Así que vayan sacándose esas ideas locas de la cabeza, ¿sí? No, mamá. Escúchenos. Nosotras no estamos tontas. Podemos aprender. Y usted, mejor que nadie, sabe que se merece una vida digna. Para eso nos queremos ir allá. Andele, nosotros podemos darle esa vida. Sí, mamá. Piénselo. Ay, hijas, es que... Ay, yo no sé qué hacer, pero... Déjenme pensar. ¿Sí? Es que tiene que pensar, mamá. Esto lo tiene que saber mi papá. Papá, tengo que decirte algo. A ver. En la mañana escuché hablar a estas mugrosas con mi mamá, diciendo que se querían ir a estudiar a la ciudad. ¿Qué? A ustedes nadie les ha dado permiso de irse. Es más, ¿para qué se van? Si lo único que saben hacer es servir. Nadie les va a aceptar en una escuela porque no valen nada. Papá, solo denos la oportunidad. Tú te callas. Ya te dije que te vas a casar con el hijo de don Hipólito. Y no se habla más del tema. ¿Ya ves, vieja? Esto es culpa tuya por no haberla sabido educar como se debe. ¡Órale! Se me largan las tres al establo a dormir. Para que sepan cuál es su lugar. ¡Órale! ¡Vámonos! Papá, pero no al establo. ¡Nada! Al establo, para que aprendan cuál es su lugar. Papá, no, no, no. ¡Se me largan ahorita! Papá, por favor. ¡Rápido! Yo no sé qué hice para merecer esto, honestas. Yo la apoyo, papá. Es bueno que me dijiste eso, mi hijo. Tú sí sabes comportarte. Niña. Niña. ¿Dónde estás? ¿Qué trae ahí? No soporto ver cómo las trata su papá. Para mí ya es muy tarde. Pero ustedes son jóvenes. Yo creo que pueden lograrlo. Quiero que se vayan a estudiar. ¿De veras, mamá? ¿Pero cómo? Mira. Aquí les guardé algunas de sus cosas. Y aquí tengo algo. Lo que he estado juntando desde hace tiempo. No es mucho. Pero les va a servir para empezar. Voy a trabajar con planchados a escondidas para poderles juntar algo. Ay, mamá. Muchas gracias. De verdad es muy importante para nosotras. Y, va a ver, vamos a hacer todo para que usted esté bien orgullosa de nosotras. No se va a decepcionar de nosotras, mamá. Ya es hora de que se vayan porque no quiero que me las descubran aquí. Por favor. Y, en cuanto puedas, mándenme una carta a con doña Trini para que tu papá no se entere. Sí, mamá. Las quiero mucho, mis niñas. Quédense mucho. Váyanse. Ya váyanse. Váyanse. Todos los días nos esforzábamos para lograr superarnos. Mientras mi mamá se arriesgaba por darnos un poco de apoyo, sin importar que la pudieran descubrir. Pero aún así, nos hacía falta. Y siempre la teníamos en mente. ¡Hijas de mi vida! ¡Mamá! ¿Y ustedes qué hacen aquí? No son bienvenidas. Venimos porque gracias a todos los esfuerzos de mi mamá, logramos superarnos. Mamá, es hora de pagarte todos los sacrificios que has hecho por nosotros. Venimos por ti. Hola, hasta crees. ¿Y para qué se la quieren llevar? Chango viejo no, prende maroma nueva. ¡Este para acá! Mamá, no hagas caso. Sí, Manuel. Mamá, tú más que nadie mereces una vida digna y mereces ser feliz. Me decís que te traten como una reina. Nosotros ya terminamos nuestras carreras, nos va bien en nuestros trabajos. Es hora de regresarte todo lo que has hecho por nosotros. Vieja, vente para acá, Judit. Creo que vas a tener que aprender a usar la sartén. Vente, mamá. ¿Papá no hace hacer nada? Papá, ven por el caballo. Mi mamá y mi hermana son mi ejemplo. Hoy vivimos plenas, nos respetamos y nos amamos. Porque no somos objetos, ni sirvientas de nadie. Mi mamá y mi hermana son mi ejemplo. No. Es verdad.